¿Te gustaría saber qué es lo que nosotras las mujeres consideramos como sexy en un hombre? Entonces quédate en este videíto porque te voy a revelar 7 secretos de las cosas más sexys que podemos ver en un hombre y que te apuesto no lo sabías. Yo soy Karen Paniagua, tu noviazita virtual y estoy muy feliz aquí de estar haciendo un nuevo videíto para ti. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Y es que apuesto a que no lo sabías, pero es la atención y tú te vas a quedar... ¿Qué? Según te imaginabas un cuerpo musculoso, salido del gimnasio, pero no. Algo que nosotras las mujeres consideramos como muy sexy es la atención que tienes a cualquier detalle. Imagínate que estás saliendo con ella en una cita y simplemente te percatas de algo que ella esté usando o de su cabello o de algo que ella te ha contado y ella se va a quedar como que... ¡Wow! No puedo creer que este hombre me esté prestando tanta atención a detalles o a cosas que ella te ha podido decir antes, pero tú estás ahí como muy atento. Créeme, eso nos parece demasiado sexy. Sobre todo porque no todos los hombres lo hacen. Nosotros vamos por la vida a veces de manera muy despistada y no nos damos cuenta de este tipo de detalles, pero cuando un hombre es muy observador y sobre todo tiene buena memoria para recordar lo que hemos dicho o hecho o lo que tenemos puesto, eso nos encanta. Así que te reto a intentarlo con alguna amiga o con alguna chica que te gusta. Usa bien tu memoria y presta mucha atención a los detalles porque eso a cualquier mujer le va a impactar, te lo aseguro. Otro rasgo o característica que las mujeres consideran como sexys, incluyéndome, es el pelo en el pecho en los hombres. Esto hace que nosotras les veamos a ellos como un poco más maroniles de lo que ellas son. Los hace como ver muy masculinos. Obvio, esto no necesariamente a todas las mujeres les tiene que gustar. Hay hombres incluso que no les gusta tenerlo, pero en lo personal a mí me parece algo sexy. Lo veo muy masculino, lo veo muy de hombre, muy diferente al cuerpo de una mujer, obviamente. Pero el hecho de que tenga aquí como unos cuantos pelitos a mí se me hace sexy. He escuchado por ahí también que las mujeres al momento de abrazarlos y sentirlo, genera como feromonas. Lo dejo a tu criterio, no a todos los hombres les sale pelo en el pecho, pero si tú tienes eso, pues muchas mujeres lo consideran sexy, incluyéndome. Así que seguimos con el siguiente rasgo que un hombre puede tener. El siguiente rasgo que parece sexy y es sexy es el sudor de un hombre. Hay muchas películas que juegan con este tema cuando un hombre está como sudado y la mujer está como se queda así mirándolo, deseándolo. Aunque tú piensas que no, que ay no, no me toques, estoy como cochino, que vengo de trabajar o que acabo de jugar fútbol. Eso nos parece sexy a las mujeres. Aunque no lo puedas creer, no lo sabías, nos parece sexy. Yo siento que demuestra mucho la masculinidad de un hombre que libere su propio aroma. Obvio, te has puesto desodorante, ya has usado un perfume, pero por algún tipo de actividad física simplemente estás sudando. Y eso, bueno, si esa mujer pues de por sí ya está enamorada de ti y te ve así, te va a desear un montón. O tus amigas, si te ven jugar el fútbol y tú estás así como todo sudadito, te vas a ver muy sexy, aunque tú no lo creas. Así que te reto a intentarlo o pregúntale a alguna mujer si de verdad eso le parece sexy y me cuentas aquí en comentarios. Ok, quiero poner un paréntesis en este rasgo porque también nos parece sexy, pero si lo llevas a un tono bueno y no a un tono malo, porque no quiero tocar ningún tema de maltrato físico. Pero con un hombre usa una voz un poco más fuerte, un poco más grave. Nos hace... Es demasiado, demasiado sexy. Te reto a jugar con el tono de tu voz. Si quieres seducir a alguna mujer, simplemente pues no le hables con voz de pito, sino háblale con una voz más varonil, una voz que sea como más grave de seducción, como que eres el macho alfa, que la vas a dominar. Ese juego de dominación también es algo que nos gusta a las chicas. Obvio, estoy hablando de algo que sea tanto consentido por la otra persona y por ti, pero es un juego de dominación. A las mujeres de por sí a veces nos gusta sentirnos como sumisas. Eso saca a relucir un poco el tema de la feminidad que tenemos y del hombre que es posesivo y esas cosas. Pero estamos hablando de como tipos de juego, ¿ok? No necesariamente tienes que ser así con todas las mujeres, mucho menos con una mujer que no tengas confianza, porque a lo mejor te puedes dar una denuncia y no, no queremos eso. Pero sí, se trata de jugar con tu pareja. El juego de dominar es algo que va a encender mucho la relación de por sí. Si es tu pareja y lo conversan y también le gusta, pues úsalo a tu favor. Es algo que nos parece mega sexy, al igual que el tono de tu voz. La sonrisa de un hombre nos puede volver totalmente locas. Imagínate que estás teniendo algún tipo de discusión con tu pareja y simplemente tú la miras con una miradita pícara y la sonríes. Ella simplemente se va a reír y va a bajar todas las revoluciones. He escuchado por ahí que muchos hombres dicen, ay, que con una mujer quiere pelear, lo único que busca es pelea, 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 pelea. Pero ya había comentado en videos anteriores que si de ella es fuego y tú eres fuego, lo único que va a cocinar es candela. Pero si ella está como de mal humor y tú sonríes, el ambiente va a dejar de estar tan frío o tan tenso y se va a poner mucho más ameno. Y no necesariamente en algún tipo de pelea puedes usar la sonrisa. Puedes usar la sonrisa absolutamente para todo. A todo el mundo le gusta recibir una sonrisa. A nadie le gusta que la estén mirando con una cara de amargado o de qué haces aquí. Siempre nos va a parecer más atractiva a las personas que son alegres, risueñas. A una persona que es amargada y que vive renegando de la vida. Además de que sonreír obliga a tu cerebro a liberar... Ay, la sirena. A liberar endorfinas para que tú te puedas sentir bien también por dentro. Es increíble, la sonrisa es una medicina increíble, natural, increíble. Úsale a tu favor, sobre todo si quieres verte como un hombre muy sexy. Sonríe más, a quien sea, donde sea y con quien sea, pero sonríe. Otro rasgo de un hombre que nos parece muy sexy es un hombre con metas. Nos gusta admirar a los hombres. Esto no todas las mujeres te lo van a confesar o decir, pero nos atrae mucho cuando vemos a un hombre que tiene una visión amplia de la vida. Que sabe al menos qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. A dónde se ve aquí a 10 años, a 5 años. Si quiere o no tener una familia. Si piensa quedarse acá en el país. Si piensa dedicarse a otra cosa. Nos gusta mucho admirar al hombre y nos parece muy sexy. En lo personal, a mí me atrae un montón cuando veo a un hombre dedicado a lo que le gusta, que es apasionado de la vida, apasionado de su trabajo y etc. Así que si quieres ser considerado como un hombre sexy y sobre todo dejemos de lado un momento el tema de ser sexy, pero si quieres tú mismo empezar a sentirte bien, empieza a vivir apasionadamente con la vida que tienes. Y si no te gusta, pues la puedes cambiar. Esto es increíble, porque si algo no te gusta, la buena noticia es que está en tus manos cambiarlo y lo puedes hacer. Así que seguimos con el último rasgo de un hombre sexy para que lo tengas muy en cuenta. Y el último rasgo de un hombre muy sexy es cuando eres dulce. Nos gustan los hombres dulces en ciertos momentos. Nos parecen tiernos. Tenemos ese instinto maternal de simplemente querer abrazar a ese hombre que nos parece tan tierno. Así no estén en ningún tipo de relación. Pero si tú te comportas a veces como un niño o tienes actitudes de una persona tierna e inocente, nos vas a causar mucha ternura y también nos vas a parecer muy sexy. Así que juega con eso y tenlo muy en cuenta. Si este video te gustó, te invito a dejarme un lindo like, mi tiburoncito hermoso, compartirlo con tus amigos y dejarme un lindo comentario sobre qué te gustaría que trate mi próximo videíto. Recuerda que en la casilla de descripción te he dejado todas mis redes sociales para tú y yo estar más conectados. Nos vemos en el próximo videíto y espero que este haya sido de mucho valor para ti. Te deseo todo lo bonito. Mua!